Esta semana comenzó la desesperación por volver a la normalidad Pero tal como volver al futuro, vamos a salir de esta cuarentena y aprender que con verse algo indebido puede cambiar la realidad para siempre ¿Qué se supone que pasa ahora? Esto es un nuevo episodio de Escudo presenta No Estamos Solos Todos queremos volver a una realidad pre-COVID Especialmente para dejar de ver a ese compañero de trabajo que pone la cámara en este ángulo lo cual te hace sentir incómodo, amigo, no es necesario Incluso en su desesperación por encontrar la cura y reactivar la economía Trump propuso la siguiente imbecilidad Lo que acaban de ver es real Pero al menos explica por qué Mr. Músculo ocupa una bata de doctor Al día siguiente Trump salió a decir que en realidad estaba siendo sarcástico Porque claro, en momentos de crisis, ¿qué espera uno de un presidente? Claro que sea sarcástico Por ejemplo, como cuando Allende estaba bombardeando la moneda salió a decir Se abrirán las grandes alamedas Nah, jejeje, promis El periodista de Ciencia, Pandemia y Plagas del New York Times Donald McNeil aseguró esta semana que esta crisis podría durar incluso hasta 4 años Y que se tenga que aplicar la teoría de el martillo y la danza Yo sé que esto suena como una película de Disney rechazada Como esas que están solamente en DVD y que son como Cars, pero no Pero esto se trata de un sistema que alterna cuarentenas estrictas Que vendría siendo el martillo Y luego la danza Que sería abrir ciertas partes de la sociedad No sé, un colegio por algunos días O para ciertos alumnos O conciertos para poca gente Como, no sé, uno de Alberto Plaza Y luego ir midiendo el impacto de estas decisiones para si no volver a una cuarentena Y vuelve a caer el martillo Mientras tanto, en Chile, el ministro de Salud salió a dar algunas recomendaciones culinarias Para volver a acostumbrarnos a esta nueva normalidad Múltiples ejemplos Puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo Ir a comerse una empanada Tengo que admitir que soy un fan de estas conferencias con mascarilla Porque por un lado son más seguras Y por el otro les puedo cambiar el audio de lo que están diciendo fácilmente Como dice mi amigo el Trump Júntense con los amigos Cómanse una empanada de Quix Un curanto a lomo Un jabón acaramelado No sé, pues un risotto de rinzo El ministro de Educación, Raúl Figueroa Se refirió al retorno de clases en las escuelas chilenas Sienten que volver a clases Significa poner en extremo riesgo a sus hijos Y sabemos que eso no es así El virus no Los niños no son un factor de riesgo El problema, ministro Es que la mayoría de los niños no viven solos Sino que viven con sus padres o sus abuelos Que sí podrían enfermarse gravemente Pareciera que Raúl Figueroa cree que Mi pobre angelito es un documental grabado en Serronavia Por su parte, el alcalde Joaquín Lavín Tiene un programa piloto para empezar a abrir los malls Y porque se le acabaron los matinales Se contactó con nosotros y lo tenemos en vivo Sí Fabricio, volveremos a abrir los malls Pero para no exponer a la gente Mantendremos cerrada la tienda Corona Conclusión hecha con carácter Con líderes mundiales perdiendo la cordura No hay que olvidar el poder que tiene organizarnos entre nosotros La mejor forma de cuidarnos es mantenernos críticos y bien informados Además de establecer lazos sólidos con la comunidad que nos rodea Preguntar por el otro Ayudarlo en lo que se pueda Mantenerlos saludables Y dentro de lo posible No perder el sentido del humor ¿No es cierto, ministro? Yo me comedí unas machas con sapolio No sé, una ensalada con salsa de Clorox Un rico pollito del Poet O ¿por qué no? Un pato el Pulisí Si te gustó este video, compártelo con tus amigos Chao No tengo de chucha ir Porque no se puede salir